Hola Puerto Colombia, queremos invitarte a una nueva jornada de Alcaldía Tu Barrio. Este viernes a partir de las 3 y 30 en la cancha de Torrio Salgar y el sábado a partir de las 2 de la tarde en la plaza municipal. Ahí estaremos con el alcalde y todos los secretarios de despacho haciendo la oferta de servicios de nuestra alcaldía municipal para beneficio de todos los porteños. Y también estaremos iniciando con la buena noticia de nuestro alcalde la continuación del programa de titulación de viviendas para poder seguir cumpliendo con el sueño de los porteños de tener vivienda pronto. Los requisitos para ser parte del programa de titulación de predios son fotocopia de la cédula del solicitante, fotocopia del impuesto predial y documento que te acredite como poseedor del inmueble. Los esperamos, la transformación es contigo, por un nuevo Puerto Colombia.